El proceso de la invención de América. Edmundo O'Gorman. Capítulo 14. Para tratar de resolver este problema decisivo es necesario recurrir a otras tres cartas de Colón. Examinemos esos testimonios por su orden. En una carta, el rey católico de Castilla, 18 de octubre de 1498, el almirante alude a la tierra que encontró en su tercer viaje y dice que debe creerse que es extensísima. Y más adelante hace el inventario de cuanto él había puesto bajo el señorío de España por sus trabajos e industria. El oaquí, la isla española, Jamaica, 700 islas y una gran parte, dice, de la tierra firme, de los antiguos muy conocida y no ignota, como quieren decir los envidiosos o ignorantes. Alude, claro está, a las costas de Asia que, según él, había recorrido en su segundo viaje. Pero, además, muchas otras islas en el camino de la española a España y ahora debe añadirse esta otra tierra grandísima recién hallada que es de tanta excelencia. El texto no nos saca de dudas, pero sí parece indicar que Colón piensa en esa tierra como algo distinto y separado de la otra tierra firme que declara fue muy conocida de los antiguos, es decir, de Asia. De finales de 1500 tenemos una carta que Colón dirigió a Doña Juana de la Torre, el ama que había sido del príncipe Don Juan, escrita probablemente en la carabela que conducía al almirante de regreso a España. Citando previamente a San Juan y a Isaías, que hablan de un cielo nuevo y una nueva tierra, el almirante se concibe a sí mismo como el mensajero elegido por Dios para revelarlos, puesto que, según él, eso fue lo que hizo en sus dos primeros viajes. Añade que después emprendió viaje de nuevo al nuevo cielo y mundo, que hasta entonces estaba oculto, y aclara que si esta hazaña suya no se tiene en estima en España, como los otros dos viajes a las Indias, no debe de sorprender, puesto que todo lo suyo era menospreciado. De este documento aparece con bastante claridad que Colón distingue la tierra hallada en el tercer viaje de las que encontró en los anteriores, que expresamente califica de viajes a las Indias, es decir, a Asia, mientras que aquel lo identifica como un viaje a un nuevo mundo, que hasta entonces estaba oculto. Parece, pues, que concibe a la tierra de Paria como algo separado y distinto del Orbis Terrarum. Por último, en su carta al papa de febrero de 1502, Colón hace de nuevo el inventario de lo que España le debe. En los dos primeros viajes halló 1400 islas, 333 leguas de la tierra firme de Asia. Otras muchas grandes y famosas islas al oriente de la española que es, dice, Tarsis, es Cetia, es Ofir y Ofaz, Ezipango. Y en el tercer viaje halló tierras infinitísimas. Y creí y creo, dice, que allí, en la comarca, es el paraíso terrenal. En esta ocasión, él distingue entre la tierra firme hallada en los dos primeros viajes, que expresamente identifica con Asia, y la encontrada en el tercero es más claro. De suerte que estos tres testimonios parecen suficiente para concluir que, poco después de haber escrito Colón su famosa carta en que expuso la hipótesis del paraíso, se convenció de que había hallado una tierra de magnitud continental que ocupaba parte del hemisferio sur, situada a la sureste del quersoneso áureo y separada de Asia. En suma, que había hallado un orbe austral comparable con el orbis terrarum, habitable y habitado como éste, y que, por añadidura, contenía el paraíso terrenal. Un orbe al cual, bien que incidental, pero no casualmente, calificó como un nuevo mundo.